mundo curioso el secreto para no engordar es masticar la comida más de 20 segundos antes de tragar oyeron mujeres mundo curioso un grupo de astrónomos descubrió un agujero negro tan grande en la vía láctea que desafía todos los modelos conocidos hasta ahora sobre la evolución de las estrellas mundo curioso las uvas explotan si las calientas en el microondas no lo intentes mundo curioso un día en mercurio es especialmente largo dura 58.5 días terrestres madre mía mundo curioso las fresas contienen más vitamina c que la naranjas ya lo saben mundo curioso porque brilla tanto venus por algo le llaman el lucero del alba y es que venus al igual que el resto de planetas no tiene luz propia refleja la luz solar esto se debe principalmente a la composición de la atmósfera mundo curioso mercurio forma parte de los denominados planetas interiores o terrestres y no tiene satélites es un planeta muy denso después de la tierra mundo curioso los plátanos contienen una sustancia química natural que puede hacer que una persona sea feliz a comer plátanos si te gustó este vídeo por favor dale a compartir envíaselo a todos tus amigos suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones